Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy vamos a hablar de 10 cosas que debes de conocer del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, maestras y maestros, el día de hoy vamos a hablar de 10 cosas que debes de saber del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Punto número 1. ¿Qué es el PENSE? El PENSE es una iniciativa que el gobierno federal ha emprendido por medio de la Secretaría de Educación Pública para impulsar ambientes de relación y de convivencia favorables para la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas de educación básica. El PENSE pone énfasis en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, la expresión y manejo de las emociones de manera respetuosa y la resolución de conflictos mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Punto número 2. Antecedentes del PENSE. El antecedente del PENSE es el proyecto a favor de la convivencia escolar PASE, que inició en el ciclo escolar 2014-2015 con la participación de 18,500 escuelas primarias de tiempo completo. Su objetivo era crear ambientes de convivencia escolar con tres características específicas que continúan ahora en el PENSE, armónica, pacífica e inclusiva. 3. Competencias socioemocionales. El Programa Nacional de Convivencia Escolar pone énfasis en el desarrollo de las siguientes competencias socioemocionales. La primera es conciencia de sí mismo, la segunda es conciencia social, la tercera es manejo de emociones y comportamientos, la cuarta son las habilidades relacionales y la quinta la toma de decisiones responsable. 4. Fundamentos normativos. Los fundamentos que dan pie al Programa Nacional de Convivencia Escolar son en primer momento el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En pantalla te voy a dejar los links del artículo tercero constitucional, Ley General de Educación y Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que ya hemos analizado en el canal. 5. Enfoque del Pense. El Programa Nacional de Convivencia Escolar se sustenta en un enfoque formativo y preventivo, desde el cual promueve aprendizajes dentro y fuera de la escuela para el fortalecimiento personal y el establecimiento de relaciones interpersonales armónicas, incluyentes y pacíficas, basadas en el respeto, la comunicación asertiva, la paz, el buen trato, la valoración de la diversidad, la resolución pacífica de conflictos y los derechos humanos. 6. El Enfoque Formativo. Una vez que hemos analizado que el Pense tiene un enfoque preventivo y formativo, vamos a entender que el enfoque formativo considera la participación de los procesos afectivos y motivacionales, además de contribuir a la mejora del aprendizaje para adaptar y ajustar las estrategias, actividades o planificaciones pedagógicas en función de las necesidades de los alumnos. 7. Enfoque Preventivo. Se puede entender como un sistema de influencias o estrategias que en el ámbito educativo se anticipan a las posibles dificultades que puedan surgir. Va dirigido a todos los actores de la comunidad educativa, alumnos, docentes y personal directivo en colaboración de los padres de familia. Su finalidad es el desarrollo de las fortalezas personales e interpersonales a partir de la práctica de las habilidades socioemocionales, como un factor preventivo de conductas no adecuadas en las escuelas, posibilitando así un mejor aprendizaje. En este punto te quiero recordar que le des like al video, que lo compartas en todas tus redes sociales. Si lo estás viendo en estreno, por favor, mándanos un superchat o un supersticker y si lo estás viendo en repetición, dale clic en el botón gracias. 8. ¿Qué es la convivencia escolar? La convivencia escolar es un proceso dinámico y de corresponsabilidad colectiva que se forma en lo cotidiano y que resulta en maneras de establecer relaciones interpersonales entre alumnos, docentes, directivos, personal administrativo, madres, padres, tutores y personal de apoyo a la educación, las cuales generan un determinado clima escolar. Es un proceso social de encuentro con el otro, por medio de interacciones dentro de la escuela que están intermediadas por pautas socioculturales. 9. Ejes formativos del PENSE Eje número 1. Fortalecimiento de la autoestima. Este eje se orienta a fortalecer la autovaloración de los alumnos e implica la práctica de habilidades para que se conozcan, es decir, el autoconcepto, acepten lo que son y trabajen en lo que pueden ser mejor, autoaceptación. También que aprecien sus características y cualidades personales. Autovaloración. Que desarrollen actitudes de respeto y cuidado de sí, autocuidado y de los demás. El segundo eje es la expresión y autorregulación de emociones. Este eje está orientado a que los alumnos reconozcan, regulen y comuniquen adecuadamente sus emociones, lo cual requiere habilidades para identificar lo que sienten y poder expresarlo en forma asertiva hacia los demás, así como una adecuada autorregulación de sus impulsos, de manera que asuman la responsabilidad de su comportamiento, reconozcan y respeten las emociones de los demás y así consigan establecer relaciones dentro y fuera de la escuela basadas en el respeto por la forma de pensar y de sentir de los demás. Eje número 3. Convivencia armónica, pacífica e inclusiva. Tiene como propósito que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes desarrollen habilidades sociales y emocionales, para establecer relaciones interpersonales de manera pacífica e inclusiva, mediante el respeto propio y hacia los demás, el reconocimiento y el aprecio de la diversidad, el rechazo a la discriminación y la promoción del trabajo colaborativo. Eje número 4. Respeto a las reglas. Contribuye a la internalización de las reglas y el establecimiento de límites en los ámbitos de convivencia, para promover el respeto y cumplimiento de las reglas como una responsabilidad personal y no por temor al castigo, que repercute positivamente en la vida cotidiana, propia y de los demás. Les protege y contribuye a un funcionamiento social armónico. Manejo y resolución de conflictos es el quinto eje del Pense. Involucra el desarrollo de habilidades para la negociación, la mediación y el arbitraje, como el diálogo, la empatía y la escucha activa, entre otras. Implica que el alumno sea capaz de generalizar estrategias para analizar la situación y decidir qué hacer, y responda de manera asertiva ante la situación de conflicto. Eje número 6. Comunicación y colaboración con las familias. Promueve la convivencia familiar a fin de que los alumnos aprendan a expresar en forma asertiva lo que sienten y piensan en el ámbito familiar para generar canales de comunicación adecuados, lo que les ayudará a establecer relaciones afectivas en un ambiente de respeto, con un adecuado manejo de los conflictos, respeto por los límites y trabajo colaborativo y equitativo. Y el número 10. Materiales de apoyo del Pense. El Pense cuenta con cuadernos de actividades para el alumno, guía para el docente, manual para el docente, manual de trabajo, un video institucional, tutoriales y cápsulas animadas. Pues sí, maestro y maestro, recuerda, recuerda, recuerda darle like al video y también te quiero decir que estos 10 puntos que debes de conocer del Programa Nacional de Convivencia Escolar son básicos. En el primer comentario, maestra y maestro, te dejo un link donde analizamos toda la información del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Así que de verdad espero que te haya gustado. Recuerda apoyar el canal con el botón gracias, nos mandas una donación, haciéndote miembro, mandando un super chat, compartiendo y dando like. Nos ayudas, me ayudas a llegar a más a más personas. Recuerda que los días lunes hay 50 videos en vivo con un simulador donde abarcamos estos temas que analizamos esta semana y de martes a jueves a las 7 de la noche tienes un video cortito donde analizamos 10 cosas que debes de saber de estos documentos rumbo a promoción horizontal. Y en caso de ser necesario, a las 4 de la tarde tenemos videos informativos. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok y recuerda que aquí, aquí, aquí tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale click al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad.